¡Suscríbete! 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 Tú siempre estás enamorada ¿Cómo están mis hot gays? Espero que estén bien Yo estoy un poco timida, pero nada Sigamos con el show Gracias por venir, chicos Y gracias a Escudo por la oportunidad Así que eso, quiero un río por el espacio ¿Cómo dice? Voy a recuperar todo el tiempo gastado Mi diablo se me pega y tú no, me bajen las botellas de alcohol Será porque no pienso en las dos, pienso en las dos, dos Aunque me suban las arañas por la espalda, hasta ahora la montaña me va a calmar Quiero que se me callan las pestañas y desea que se me peguen todas tus malditas Yeah ma, ah, ah, ah Te vi no has significado y dejo jugarse, yeah ma, ah A ma me dice que hace días yo no ademo y yo no, ahora solo Casi que ni sueño, yo quiero ser una niña, y si sueñan solo piensan como chillas Y algo que no veo, pero sé cómo me mira, yeah El diablo se me pega y tú no, me bajen las botellas de alcohol Será porque no pienso en las dos, pienso en las dos, dos Y no, oh, el diablo se me pega y tú no, oh Te dije que no sé el amor, te beso porque creo en el sol, mami en el sol Será tú, seré yo, cuando te veo bailar reggaetón y prometo amarte por una canción No sé si soltarte por tanta presión me miente, por lo que te sale de los dientes Empieza cuando mi cuerpo lo siente, no sé qué traje para tenerte de frente Mi pelo rosa vista entre la gente, yeah, yeah, yeah Es que yo no sé lo que yo haría, yeah, ma, ah, ah Si tú no me atrevas todavía, lamentablemente no sé Porque de primera te busqué, no sé a dónde va y yo me no sé Voy a regresar por donde empecé y no El diablo se me pega y tú no, me bajen las botellas de alcohol Será porque no pienso en las dos, pienso en las dos, dos y no El diablo se me pega y tú no, oh, te dije que no sé el amor Te beso porque creo en el sol, en el sol, yeah Ah, ah, ah Esa relatable, estoy mi tiempo, eh Uh, uh Uh, uh Yeah, uh, 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 uh Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal!